Gracias por ver el video. Incluso la idea de que estés conmigo me da confianza y tu presencia agrega un nuevo significado a mi vida. Cada tono de tu voz suena como música dulce para mis oídos. Dulces sueños que me despiertan del estado de sueño que vivo desde hace mucho tiempo. Cuando miro esos hermosos ojos, veo cada nuevo día más especial. El suave timbre de tu encantadora voz calma mi alma. Tu sonrisa radiante quita todas mis preocupaciones y yo, mi amor, quiero pasar el resto de mi vida en este lazo de amor. No hay palabras que puedan expresar la alegría que sentí cuando estaba contigo. Me siento más fuerte cada día que pasamos juntos. Cada vez que estoy contigo todo se siente tan bien y me siento muy afortunada. Tienes un lugar muy especial en mi corazón, ya sea en esta vida o en otra. Te he amado desde que me conocí. Creo que me di cuenta de lo importante que eras para mí la primera vez que te lo dije. Quiero vivir amándote toda mi vida. Estoy tan feliz de ser amado por alguien tan especial como tú. Durante mucho tiempo pensé que nadie podría hacerme feliz y conquistar mi corazón convertido en piedra hasta que te conocí. Realmente has cambiado mi vida y estoy agradecido todos los días de ser amado y valorado por alguien como tú. Trajiste dulce amor a mi vida. Te quiero muchísimo. Significas más para mí que cualquier otra cosa en este mundo. Es como un milagro. Te encontré y haré todo lo posible para mantener tu dulce amor en mi vida. Las cosas que compartimos contigo son más hermosas que los colores del arco iris y nunca se desvanecerán en días o simplemente aparecerán bajo la lluvia. Hiciste de mi final un nuevo comienzo. Te amaré a través de esta vida y más allá. Mi ángel. Las palabras no son suficientes para describir mis sentimientos. Estoy rodeada de emociones únicas y nunca terminará. Creo mucho en nosotros. Creo mucho en ti y en mí. Me siento muy afortunado de haber tenido la oportunidad de experimentar el amor que hemos tenido a lo largo de todos los tiempos. Esto es algo que amaré por siempre y nunca olvidaré. Tu amante que siempre piensa en ti y en nosotros. El latido de mi corazón, el milagro de mi vida. Antes de conocerte, cada frase sobre el amor me era exagerada. Ahora no puedo encontrar las palabras para expresar mis sentimientos. Parece que cada palabra es insuficiente e incompleta para describir mi amor por ti. Llegaste a mi vida como una luz repentina mientras estaba sentado en la oscuridad total. La primera vez que te vi. Estaba deslumbrado. No podía mirarte. Mi corazón empezó a latir como si me fuera a perforar el pecho. Luego, mis ojos se acostumbraron lentamente a la luz y me di cuenta del brillo en el que me encontraba. Estoy bajo el hechizo del amor. Me alegro de que llegaras a mi vida con tu presencia. Querida. Me alegro de que me hayas hecho sentir este sentimiento único. Agregaste mucho a mi vida con amor. Me enseñaste a amar, a cuidar a alguien. Y que algunas cosas se pueden decir sin hablar. Por ejemplo, aprendí cómo una llamada telefónica acelera los latidos de mi corazón. O lo estresado que es para mí llegar cinco minutos tarde al responder el mensaje que envié. Resulta que todo mi ser te busca desde hace años. Estoy completo desde el día que llegaste a mi vida. Ya sabes. Dicen que toda persona tiene un alma gemela. Nos encontramos. Eres como una parte de mí. Eres la parte más importante de mí que me completa y me permite. Respirar. No sé qué hice para merecerte. Pero eres mi mayor motivo, mi milagro de vida. Te amo tanto mi amor. Te amo más de lo que jamás he amado a nadie. Me entrego a ti tanto como me entrego a cualquiera. Estás en cada momento. Tu cálida sonrisa. Tus sonrientes ojos amorosos están siempre en mi memoria. Eres mi aliento. El que llena mis pulmones, me da energía vital y me llena de felicidad. La sonrisa en tu rostro significa el mundo para mí. Eres el centro de mi vida cariño. Eres mi esposa. Mi amiga. Mi amiga. Mi confidente. Mi familia. Mi todo. Mientras tú estás conmigo, mientras tu calor actúa. Todo es color de rosa para mí. Aparte del mundo. Tú aparte. Desde el día que te conocí, mi amor crece cada día. Tengo un corazón dispuesto a desbordar hacia ti. Eres lo mejor que me ha pasado. Me alegro de que te hayas convertido en mi todo. Calentaste mi corazón. Me diste amor. Quédate conmigo para siempre. No sueltes mi mano. Sin ti, estoy solo. Indefenso. Mi oscuridad. Que tu luz me acompañe siempre. Te amo tanto. Esperando permanecer como, nosotros para siempre. Amor de mi vida. No puedo creer que haya pasado otro año. Parece que nos conocimos ayer. Pero también parece que te conozco de toda la vida. Haces que el tiempo no tenga sentido. De hecho, haces que todo lo demás parezca inútil porque lo único que importa eres tú. Has traído tanta felicidad y luz a mi vida. Estaría perdido sin tu luz. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Y estoy agradecida por ayudarme a convertirme en la mujer que soy. Todo lo que espero de la vida es que me dé el privilegio de amarte para siempre. Porque tú lo vales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.